El principal cruce del mercado de divisas se mantiene inmerso dentro de una pauta triangular que está acotada inferiormente por la zona de soporte de los 1,30 y los mínimos de febrero en los 1,29745. Por arriba presenta resistencia en la zona de los 1,3250. Con el fuerte retroceso de hoy tras las malas cifras de los PMI manufactureros en la zona euro y sus principales economías, el precio se ha girado con violencia a la baja y amenaza con superar la media de las últimas 100 sesiones que pasa por los 1,3115. Si a lo anterior unimos la evolución de los osciladores, la sensación es que el precio tiene recorrido bajista. En primer lugar el estocástico se ha girado a la baja tras tocar la banda de sobrecompra. En segundo lugar vemos que la volatilidad media a través de la desviación típica tiene una clara tendencia bajista a lo largo de los tres últimos meses. A corto plazo parece que existe una presión bajista sobre el cruce y hoy ha tocado un mínimo semanal en los 1,31345. Si supera la mencionada media de 100 en los 1,3115 sería factible ver un ataque al soporte de los 1,3100 y los 1,3060. La segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Francia pueden ser la excusa para atacar los soportes mencionados y buscar la zona de soporte de los 1,30. Los factores fundamentales siguen siendo tercos y nos señalan que el precio debería estar más abajo. El escenario macro en la zona euro sigue siendo poco alentador y se habla de nuevos estímulos monetarios en el área. Nuestro modelo de fair value nos indica que el cruce debería estar entre los 1,25 y los 1,26.